Los invitamos a que vengan al Ciangui Cultural La Locomotora. Los días domingos de 11 a 4 de la tarde estamos aquí. Estamos tratando de hacer del Paseo de los Hombres y Lufres un espacio cultural donde te puedan presentar todos los artistas chepanetos que quieran venir a exponer lo que les han enseñado o que quieran venir a cantar o que quieran venir a tocar. Así es lo que esperamos. Tenemos venta de alimentos, cijarrones preparados, banderillas, tenemos ravioles, frescos, aguas y tenemos varios puestecitos como se darán cuenta de fotografía. Tenemos los talleres de reciclado, que es lo de té, lo de cono de huevo y la tibeta del combustible japonés. También vienen otras personas que traen anime, traen también pintura para los niños. Entonces los esperamos para que vengan y participen con nosotros.